Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad es que no sé si decir buenas tardes en este capítulo que estamos haciendo de este canal de YouTube Poncho Pérez. Y es que el día de hoy vamos a platicar brevemente acerca de esta lamentable noticia que el día de hoy tiene pues el luto al mundo del espectáculo. Ya lo sabemos la mayoría, la muerte de nuestra querida Carmelita Salinas, quien falleció por la noche después de las 11 de la noche a los 82 años de edad. Esto después de prácticamente cumplir un mes que justamente hoy Tigre cumplía un mes de estar internada en un osocomio allá en la Ciudad de México. Después de este derrame cerebral que bueno, la llevó justamente al hospital a estar en un coma natural, el cual pues obviamente nos puso en preocupación a todo mundo. Hay tanto que platicar acerca de este caso, Doña Carmelita Salinas, quien con su partida definitivamente pues muere, pues ahora sí que es su persona, ¿no? Pero como muchos artistas de su calibre, de su peso, inicia una leyenda con el nombre de Carmelita Salinas, de Doña Carmen Salinas, quien bueno, deja una gran cantidad de trabajos tanto en cine, televisión, radio, que también fue como que sus inicios, las telenovelas, por supuesto, a lo largo de tantos años de carrera. Como les mencionábamos, bueno, para hacer un pequeño contexto, la señora Carmen Salinas, nuestra querida pues mamá de todos los reporteros, como todos les decíamos, y como ella también se autonombraba, hace un mes justamente pues había caído en esta situación. Después de estar en casa, disfrutando con su familia, ella pues había cenado, contaba a la familia que se estaba bañando para ya ponerse a ver algunas novelas y descansar. Y bueno, cuando se está bañando, sufre pues este como desmayo, la encuentran sus hijos tirada en la tina pues de su casa, se le llevan al hospital, lo cual pues la verdad es que nos preocupó a todo mundo, había poca información en su momento, y hasta que después se daba a conocer que había sido un derrame cerebral, justamente lo que había pues llevado a la actriz a estar en este hospital. Bueno, pues con el paso de los días, se tenían esperanzas, por supuesto positivas, para que doña Carmen saliera de esta situación. Incluso recientemente se había dicho que había una buena noticia, porque si no me equivoco fue esta misma semana que estamos cerrando, en la cual su hija estaba platicando, su hija Maru Plasencia, platicando que los doctores le habían mencionado, que ya no existía ese pues derrame, no, perdón, lo que es la hemorragia, perdón, ya no existía la hemorragia en su cabeza, ya le había entrenado la sangre, que pues obviamente le estaba afectando, eso pensábamos que era una buena noticia, incluso así lo decía su familia, que tenían la esperanza de que pudiera mejorar, porque incluso tenía reflejos aún cuando estaba en este coma natural en el que se encontraba desde hace un mes. Bueno, pues desgraciadamente este miércoles, pues prácticamente nos íbamos casi a dormir con esta noticia, cuando justamente lo dan a conocer a través de las redes sociales, donde se compartía que bueno, pues Carmenita Salinas desgraciadamente había fallecido. Una noticia que sin duda sacude al mundo del espectáculo, que nos pone tristes pues a todo mundo, no a todos quienes en algún momento obviamente disfrutamos de cualquier trabajo en sus diferentes facetas, como le decíamos que incluso no solamente la televisión fue pues la plataforma de trabajo de Carmenita Salinas, porque también recordemos que ella también incursionó en la política. Más de, bueno, gran cantidad de telenovelas, la verdad que hizo a lo largo de su vida, creo que más de 30, 40 telenovelas. Hizo también varias películas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Uno de sus últimos proyectos internacionales es una película que estuvo grabando con Eugenio Derbez, donde hace una participación especial que justamente el actor lo compartió a través de sus redes sociales. Eugenio, donde decía pues hace apenas unas semanas o unos meses estamos trabajando juntos y comparte este video de la cinta producida por Eugenio Derbez, donde, pues bueno, Carmelita era una actriz invitada también. Recordemos que participó en Hombre de Fuego, Men on Fire, junto a Denzel Washington hace ya algunos años, lo cual también, bueno, la había puesto sin duda en el lente pues del espectáculo internacional con estos trabajos que había tenido en este lugar. El día de hoy, tras esta lamentable noticia que se daba obviamente el mundo del espectáculo, los compañeros actores y actrices, bueno, pues no se quedaron pues ahora bien con los brazos cruzados, sino que utilizaron las redes sociales para compartir mensajes, fotografías y por supuesto, pues lamentando el deceso de esta primera actriz, que como les menciono, deja sin duda una tremenda huella. Su último trabajo que estaba haciendo, recordemos esta telenovela Mi Fortuna es Amarte, en la cual pues acababa de iniciar transmisiones justamente Carmelita en este personaje que tenía dentro de esta historia, sucede esta situación, obviamente por estos motivos se tiene que cambiar pues a la actriz que llevaría a cabo este personaje y mencionábamos que bueno, pues muchos famosos, muchos, muchos famosos estuvieron compartiendo a través de las redes sociales, estuvo Niurka, estuvo Maribel Guardia, estaba, bueno, es que la verdad tantos Arturo Carmona, por ejemplo, estaba Tatiana también, estaban Don Ramón Ayala, incluso también compartió el cantante quien se encuentra en la ciudad de Monterrey, bueno, pues compartía también un mensaje ahí de lamentando este deceso de Itati Cantoral, con doctores como Andrea Legarreta, estaba también Galilea Montijo quien estuvo compartiendo, Juan Osorio, obviamente un productor con el cual Carmelita trabajó muchos años. La carrera Carmelita de Cifrala sería llevarnos un programa de horas, porque la verdad es que era grande el currículum de la actriz en cuestión de su trabajo pues dentro del mundo del espectáculo. Carmelita nació un 5 de octubre de 1939, bueno, pues justamente hace apenas algunas semanas, unos meses había cumplido años, originaria de Torreón Coahuila, originaria y muy orgullosa de su tierra, porque lo dijo en diferentes ocasiones, que amaba, extrañaba y pues la verdad es que era su lugar de cuna, ¿no?, donde había nacido y un lugar del cual siempre hablaba y obviamente cuando le mencionaban Torreón, su sonrisa era pues indudable, obviamente, en su rostro. Participó en concursos de belleza, hoy estaban compartiendo algunas semblanzas en diferentes programas de espectáculos a nivel nacional y bueno, pues resaltando eso, ¿no?, que en su juventud participó en algunos concursos de belleza, los cuales llegó a ganar también. Debutó en cine ópera, en 1956 se casó con Pedro Plasencia, tuvo tres hijos, justamente María, Jorge y Pedro, quien, bueno, Pedro sabemos que murió en el año 94, un deceso que definitivamente le rompió el corazón a Carmen Salinas. Sabemos que nunca se supera ese tipo de pérdidas, ¿no?, y Carmelita, cada que hablaba de su hijo, pues la verdad es que le dolía bastante. Y bueno, como les mencionaba, más de 30 telenovelas en los años 90, creo que hizo personajes importantes dentro de telenovelas como María Mercedes, María del Barrio, que Thalía fue justamente una de las cantantes y actrices que estuvo recordando a Carmen Salinas a través de las redes sociales. Bueno, es que aquí tenemos algunos datos que obviamente queríamos apuntar para que no se nos olvidaran la corcholata, obviamente, sin duda, uno de los grandes personajes que le dio, pues, algo importante dentro de su carrera y como decíamos, también formó parte de la política dentro del Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy, bueno, se están llevando a cabo los servicios funerarios después de las 11 de la mañana. La familia ya ha dado algunas declaraciones a los medios de comunicación y como les mencionamos, muchos colegas de ellas se han dado cita justamente allá en la Ciudad de México para darle el último adiós a Carmelita Salinas y es que, sin duda, lo repetimos todos. Los que en algún momento tuvimos alguna experiencia con ella, nos duele. Son de esas partidas que, sinceramente, nos duele porque la sentíamos familiar, la sentíamos cercana y decía una compañera reportera en la Ciudad de México algo muy importante, un mensaje que es cierto para todos los reporteros. Nos hemos quedado un poco huérfanos en el mundo del espectáculo porque era quien nos defendía. Justamente el mensaje de una compañera reportera dice Me atrevo a decir que la prensa de espectáculos en México nos hemos quedado huérfanos con la muerte de doña Carmen Salinas. Nos quedamos sin la madrina y el ángel de la guarda que siempre estaba ahí apoyando al gremio. Ninguna actriz cuida tanto a la prensa como ella. Totalmente de acuerdo con este mensaje. No nos queda más que decir, Carmelita Salinas, descansa en paz. Nos duele tu partida, querida Carmelita, pero sin duda nos quedamos con ese legado y con los buenos recuerdos que todos tuvimos al momento de estar frente a ti, ya sea en entrevista o en alguna reunión, etcétera, etcétera. Pero bueno, estás ya en un mejor lugar, pero también sin duda estás en el corazón de todas las personas que estaremos recordando hoy, mañana y siempre. Los servicios funerarios, un reitero, se están llevando a cabo en la Ciudad de México. Se da a conocer que los restos de la actriz serán cremados este sábado después de las 11 de la mañana. Y por supuesto que estaremos al pendiente de toda la información y cualquier actualización que salga referente a la partida de mi querida y de nuestra querida Carmen Salinas, a quien decimos una vez más, descansa en paz, te queremos, Carmelita, y gracias por todo lo que hiciste en el mundo del espectáculo. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, en este video especial, obviamente con mucho respeto y recordando a nuestra Carmen Salinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!